Quería comentarles que el pasado 12 de agosto se tomó el examen virtual de Residencia 2 del profesorado universitario de Educación Física de Sede Catuna y cuyos resultados fue nuestro primer graduado en tiempo de pandemia. Todo muy raro, dado el contexto, en mi casa, así mediante una computadora, bueno, yo en la pieza, defendiendo mi trabajo y mi familia, esperándome en la cocina. También cuando hablábamos con respecto a este contexto atípico que le tocaba a Nicolás culminar sus estudios, yo le decía que seguramente la pandemia nos iba a dejar cicatrices sumamente profundas, incluso nos ha permitido visibilizar las desigualdades existentes, pero también nos ha permitido acrecentar el ingenio a través de estos proyectos novedosos y que hoy ellos a través de la virtualidad puedan culminar una etapa. Que bueno, el reconocimiento que tuve en los medios fue impresionante, no pensé que iba a llegar a tanto. Estoy muy agradecido con la universidad y con todos los que hicieron posible de que pueda defender mi trabajo y pueda lograr alcanzar mi tan esperado título. Tengo que admitir que cuando todo esto comenzó en marzo, bueno, no pensé que íbamos a llegar a agosto y que todavía íbamos a seguir en lo mismo. Pero bueno, gracias a Dios pudieron solucionarlo y acá estoy disfrutando de este logro tan esperado.